Y precisamente continúan conociéndose diversas reacciones en los sectores políticos respecto al inicio del desescalamiento del conflicto. La Federación Nacional de Departamentos dio las últimas horas un espaldarazo a la iniciativa en nombre de los gobernadores del país. Natalia Durán, periodista de nuestra agencia de noticias aliada, RPTV, nos tiene el siguiente reporte. Natalia, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues a nombre de los 32 gobernadores del país, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, reafirmó el apoyo al proceso de paz en estos cuatro meses que ha dado el presidente Juan Manuel Santos. Sí, desde la Federación de Departamentos que agrupa a los 32 gobernadores del país, le reiteramos al país y al gobierno nuestro respaldo al propósito de persistir e insistir en el logro de un acuerdo en La Habana. Con los acuerdos que se acaban de alcanzar entre la FARC y el gobierno, para darle mayor celeridad y para tratar de dinamizar las conversaciones, vemos que con ellos se le ha dado un nuevo aire al proceso de paz tan necesario, después que el proceso hizo crisis debido a ese escalamiento que ha habido del conflicto. Según Acosta, esta es otra oportunidad que se abre para el proceso de paz. Con la cámara de la agencia de noticias RPTV, soy Natalia Durán, para Cable Noticias, está en la noticia.